Diego Germán, una barraca con materiales para la construcción, completísima. En Avenida Italia 1156, está Barraca Diego Germán. Teléfono 4642 8335. Estación Ancap de Mata y Verda Rosa. Combustibles, aceite, supergas y venta de hielo. Ancap de Mata y Verda Rosa. Frutería El Charrua, el gigante de la zona norte. Siempre con frutas y verduras frescas y la mejor calidad. Frutería El Charrua, Debraurio Feo. En carreteras y Guayjas Mines. Para seguir caminando por la senda del triunfo, impulsando a nuestros deportistas y fomentar el crecimiento de nuestro deporte, José Yurramendi. Cerro Largo puede. ¿Quién gana, Sergio? Gana, Josecito, con la lista 64. Para que Cerro Largo continúe en la senda del triunfo, o seguiremos respaldando a nuestros deportistas. En estas rutas de América, José Yurramendi saluda a los defensores de nuestro departamento y demostraremos una vez más que Cerro Largo puede. Pastas son de la Napolitana, con sabor a pastas italianas, hechas con mucho amor por artesanos del sabor, y todos los 29 los ñoquis son de la Napolitana. Por Valle y Ordoñez, frente al Banco República. Vas por Calle Mata y te encontrás con el mejor choripán de Melo. Carrito choripán melense, en Mata y Herrera. Tenemos hamburguesas Jambi, y el chorizo es centenario. Abrimos al mediodía y por la noche. Te atienden Javier y Carla. En Choripán son los mejores. Mata y Herrera. Intendencia de Cerro Largo, sponsor oficial del Club Ciclista Cerro Largo. En Melo, todo filtro. Filtros para todo tipo de vehículos, lubricantes, accesorios y baterías Moura. Anexamos herramientas. Todo filtros. Apoya a nuestro ciclista El Piojo Presa. Estamos en Doctor de Herrera 286, al lado de Taller Andrade. Con la atención de Alexandra Andrade, 091-307-591. Distribuidora 2961 de Gustavo Zamora con esta oferta. Vino dulce gamba damajuana de 10 litros, 390 pesos. Comida para gatos, 8 kilos, 279 pesos. Para perros, 8 kilos, 176 pesos. Si Zamorita lo dice, Zamorita lo tiene. Mata 380 casi del pilar. En los momentos difíciles, Pinto Servicios Fúnebres. Atendemos servicios a cargo de todas las cajas. Anda, Cooperativa Magisterial. Previsión y más de 70 convenios nacionales. Pinto Servicios Fúnebres. Wilson Farreira 781, teléfono. 464-222-39. 94 años de nobles servicios. Hablar de Taller Ciclista Andrade es recordar a Don Julio Andrade, pionero en bicicletas, repuestos y accesorios. Taller Andrade, una tradición en Nilo. Doctor de Herrera 278. Avanti Distribuciones, distribuidor exclusivo para Cerro Largo de Alfajores Punta Ballena, en sus 20 variados tipos de alfajores. Nestlé, cafetería y chocolates, con toda la línea de limpieza querubín, jabón en polvo y desodorantes de Andrade. Antel, ahora Internet. Avanti Distribuciones, del Pilar 823, teléfono. 464-322-80. La energía eléctrica y el alumbrado público de Arachaña ya es realidad. Ahora vamos por agua potable. Arachaña, el baleario de Cerro Largo que tenés que conocer, con el respaldo de Parador La Gorda. Volvió el picaflor en su clásica esquina de Tucumán y Miguel Barreiro, con golosinas, fideos agria de 5 kilos, cervezas, refrescos y mucho más. Pica, como siempre, el picaflor. Más beneficios de SAM, clínica de diagnóstico con laboratorio propio, enfermería, dietista y ambulancia. SAM es la mayor cobertura médica parcial del departamento. Avenida Brasil 879. Wilson Batista es un técnico electricista autorizado por UTE. Por instalaciones eléctricas, vamos a cualquier parte del departamento y del país. Electricidad Wilson Batista, consúltenos. 099-213-751. Carnaval Uruguayo en Milo, 2, 3, 4, 8 y 9 de marzo. 5 desfiles con escuelas de SAM, Lugolos, tricos eléctricos, la manifestación de locales de altísimo nivel. Lucas, Yacho, Grupo Caracol, Bola 8 y la presencia de Claudia Fernández. Aquí el pueblo es pueblo y lío. Y por primera vez en Milo, 2 locos de las famosas escuelas de SAM, Samba, brasileñas, Mangueira y Sanqueiro, espectáculos artísticos callejeros, y con un solo regional de Burgas. El Carnaval de Milo te espera para tocar Samba en tu corazón. Invita y apoya a la oficina de Carnaval y el gobierno de Cerro Largo. Por fin ya estás en Milo. Te tirás en la cama y descubrís un colchón muy cómodo. Pones la tele y en el cable dan una película que te gusta. Sacás algo del frigobar que está a tu lado. Prendes el aire acondicionado. Te conectás al wifi para avisar a tu gente que el viaje va de maravilla. Que el vehículo está seguro en un estacionamiento privado y que a la mañana el desayuno será gratis y abundante. Y que por todo eso has pagado muy poco. Claro, elegiste bien. Estás en Hotel Imperial. Hotel Imperial, tu lugar en Melo. Estamos en Mata 333, Casi Oribe. 4-6-4-3-0-4-50. Refrescos Tacuarí. Saluda al Cerro Largo Fútbol Club. Por ser de primera, vamos arriba campeones. Y seguiremos refrescando y acompañando al Cerro Largo Fútbol Club. Con Tacuarí. Gente de aquí, de Cerro Largo. Cerro Largo, azul y blanco, tus colores. Núñez. Cuando viajo a mi pueblo, a mi pago, pa' la ciudad, ya se siente la alegría. Voy en Núñez, una vez más. Voy en Núñez, voy viajando, con placer y amabilidad. Voy en Núñez. Ya se siente, como siempre, esa amistad. Voy en Núñez. Para dejarte cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Voy en Núñez. Ya se siente, como siempre, esa amistad. Núñez, uniendo nuestra gente. Y no olvides que Núñez nunca te deja a pie. En esta mañana, junto a los amigos del ciclismo tan glorioso, llegue el saludo de Pablo Duarte. Que el corazón se embriague de alegrías, salud y logros cumplidos y por cumplirse. Comenzando a escribir la segunda página de una muy buena historia imaginada por Sergio Botana. Pablo Duarte Conto. Para que Cerro Largo siga siendo Cerro Largo. Junto a Pablo Duarte, todo Cerro Largo, por un gran futuro. Para nosotros, tu fiesta tiene que ser única e inolvidable. E inolvidable. Por eso te brindamos un servicio sin comparación. Discoteca, iluminación, pantalla, decoración completa y el cotizón a tu elección. Contacto para entrevista. Chamando al 4643-1925 o al 098-123863. Organización Gustavo Olivera. 31 años superándonos para brindarte lo mejor. ¿Quién gana, Julián? Josécito, muchacho. Los protagonistas. Un perfil diferente en comentarios deportivos. De lunes a viernes, de 19 a 19 y 30 horas por acuarela. Conduce el maragato Oscar Gaso. Naranjita Tacuarí. Una empresa bien nuestra recorriendo las rutas del Mercosur. Tacuarí. Es más rica. Y es de aquí. Avante Distribuciones. Representante exclusivo de Punta Ballena. Para sus 20 tipos de alfajores. Nestlé, cafetería y chocolates. Toda la línea de limpieza querubín. Jabón en polvo y desodorantes de ambiente. Avante Distribuciones. Del Pilar 823. Telefono 4643-2280. Tortelines, sorrentinos, ravioles, ñoquis, tallarines. Estamos hablando de las mejores pastas. Pastas de la Napolitana. Y los 29 de cada mes. Hacé tu pedido con tiempo. Para los ricos ñoquis de la Napolitana. Valle Yordóñez frente al Banco República. Núñez junto al ciclismo. Recorriendo las rutas nacionales. 53 años junto a Cerro Largo. En Lodejuán encontrás lo que no hay en otros lados. Encontrás de todo. Un completo bazar. Bebidas, comestibles y un horario para tu comodidad. De 8 a 22 horas. Visita Lodejuán. Varela 931. El clásico choripán de Carrito Choripán Melense es exquisito. Pero ahora abrimos al mediodía y por la noche. Mata y Herrera. Contamos con hamburguesas Jambi y el chorizo Centenario. Carrito Choripán Melense con la atención de Javier y Carla. En Mata y Herrera al mediodía y por la noche. Doble sabor. Sam es la mayor cobertura médica parcial del departamento y continúa creciendo. Ahora con una pequeña cuota mensual. Podés tener un servicio odontológico de primer nivel. A los innumerables productos de distribuciones Avanti. También contamos con Yerba Sara. Vino Cirurtia y productos Limay. Avanti Distribuciones del Pilar 823. Teléfono 4643 2280. Busca filtros. Recurra a Todo Filtros. Un comercio donde encuentra filtros para cualquier marca de vehículos. Anexamos herramientas. Además lubricantes, baterías, maura y accesorios. Somos de la barra y apoyamos al Piojo Presa. Todo Filtros. Desde Alexandra Andrade. Doctor de Herrera 286. Al lado de Taller Andrade. Celular 09137 591. Cepi Motos. Con modelos de bicicleta GT en sus versiones montaña, BMX y ruta. También toda la línea de bicicletas Scott. Visita Cepi. Herrera 527. Teléfono 4642 6560. ¿Qué precios tiene lo de Juan? Bebidas frescas y comestibles en general. Amplio, basal y la mejor atención. Visita lo de Juan. Varela 931. Con horario de 8 a 22 horas. Empresa Trujillo. Ruta 8 2219. Frente a la tablada. Crecemos por y para usted. Trujillo. Su encomienda las lleva. Su encomienda las trae. Teléfono 4642 4800. En Mercadito Boulevard de Jacqueline Liencres. Usted encuentra frutas y verduras frescas y de la mejor calidad. Visita y compruebe el doctor mismo. Mata y doctor de Herrera a Mercadito Boulevard.